Vamos a conversar con Silvano Geller, CEO del Grupo SG y miembro del equipo organizador de la Expo Real Estate Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Ustedes bien? Vamos a conversar un poquitito sobre la Expo Real Estate. ¿En qué consiste? Bueno, Expo Real Estate es un evento que lo venimos realizando hace más de 20 años en toda América. Este es el país número 11 que lo hacemos en paralelo con un Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias. La idea es que el Congreso es para la industria y la Expo es para que el mercado tenga acceso en forma directa al constructor para poder acceder a una vivienda o a poder invertir o a poder comprar de pozo alguna propiedad o, obviamente, el típico refugio de valor e invertir en ladrillo. ¿Cuál es el objetivo principal que tienen con la realización de este evento? Bueno, el objetivo es profesionalizar la industria, que sea un punto de encuentro de todo el mercado inmobiliario y, obviamente, el encuentro natural post-COVID de todo el mercado. Realmente, hace dos años y medio que la gente no se encuentra. Bueno, este es como el punto de encuentro para que toda la industria se encuentre. Constructores, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y, obviamente, proveedores de la construcción. ¿Cuáles son los principales atractivos? Los principales atractivos de la Expo es que el constructor directamente le ofrece al consumidor la potencial inversión de pozo para que pueda empezar con una cuota muy parecida a un alquiler que se convierta prontamente en propietario. Ese es el objetivo, básicamente. Después, el otro objetivo, obviamente, es que es un punto de encuentro de la industria, poder fomentar el negocio del mercado inmobiliario, traccionar nuevas costumbres de distintos mercados para poder traerlas a Paraguay. Y, obviamente, vienen inversores, profesionales y empresarios de distintos países a poder conocer un poquito cómo es el mercado de Paraguay. Lo importante es que el visitante que viene puede consultar a varias constructoras en el mismo momento, comparar precios, comparar las calidades de cada uno de los productos que recibe, negociar el precio final y se evita mucho tiempo. Entonces, de esta forma, en dos días o en un solo día puede visitar 20 desarrollos inmobiliarios y poder comprar o firmar un boleto de compra-venta. Yo presido la empresa Grupo SG. Grupo SG es un conglomerado de varias empresas que damos servicios, contenidos y productos solamente al mercado inmobiliario. Tenemos desde una editorial hasta una escuela de negocios, un encuentro latinoamericano de desarrollos inmobiliarios en Panamá, un evento en Miami que se llama LATAM, un evento de tecnología que se llama RETEC, y también estamos haciendo este mismo evento Expo Real Estate en nueve países más. ¿Es la primera vez que se realiza en el país? En este formato, en Expo Real Estate, es la primera vez que se realiza en el país. En el Congreso, durante los dos días, se van a dar 22 charlas, sin más de 60 oradores de distintos países, van a contar sus prácticas profesionales, van a contar sus experiencias estos dos años de COVID. Cada especialista en cada área va a poder contar un poquito qué es lo que vivió estos dos años de COVID y qué es lo que se viene adelante en sus propios mercados y algunos comparándose y adaptando a lo que es el mercado paraguayo. Agradezco mucho a la industria paraguaya por el apoyo en Expo Real Estate, en el Congreso, y ojalá que este sea el punto de encuentro de muchos Expo Real Estate en Paraguay. Los esperamos todos los años a partir de ahora, en el mes de julio, en la galería. La idea es hacer muchas Expo Real Estate anuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.